HACERTE LOS OJOS EN 5 MINUTOS Y QUE TE QUEDEN ESPECTACULARES. PASO NÚMERO 1. APLICAMOS UN SELLADOR DE POROS. ASÍ ES, EN INGLÉS LO CONOCEN COMO PRIMER. AL APLICARLO VAS A ENCONTRAR DOS BENEFICIOS. PASO NÚMERO 1. APLICAMOS UN SELLADOR DE POROS. ASÍ ES, EN INGLÉS LO CONOCEN DEFUMINAR. PASO NÚMERO 2. PASO NÚMERO 2. NECESITAMOS 3 COLORES DE SOMBRAS. ASÍ ES, SON 3 COLORES BÁSICOS. PRIMERO EL CAFÉ CLARO, EL CAFÉ OSCURO Y EL DEL BRILLO. PASO NÚMERO 3. CON LA BROCHA DE DIFUMINAR APLICAMOS EL COLOR CAFÉ CLARO EN EL PÁRPADO MÓVIL. Y UNA TARJETA COMO ÉSTA ES SUPERÚTIL. MUY ÚTIL PORQUE PORQUE LE A DAR EL EFECTO DEL OJO LEVANTADO Y ES MUY SENCILLO USARLO. LOS VAMOS A APLICAR DE DONDE TERMINA EL OJO, HASTA DONDE TERMINA LA CEJA, Y DE ESTA MANERA VAMOS A TRABAJAR HACIA ADENTRO. PASO NÚMERO 4. Con la misma brocha de difuminación vamos a aplicar el café más oscuro solo en las esquinas para crear profundidad en el ojo. Paso número 5. Con la brocha plana vamos a aplicar el brillo en el centro del ojo hacia el lagrimal y debajo de las cejas. Paso número 6. Gaby, ahora vas a difuminar para mezclar todo lo que aplicaste. Bueno, difuminar sí, pero no mezclar los colores porque si no se pierde lo que hicimos anteriormente. La idea de difuminar es simplemente darle una transición a los colores que ya previamente aplicaste y se vea lo más natural posible. Y así terminaste el maquillaje del ojo. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. Yo nunca le he llevado flores a una mujer. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.